¡Suscríbete al canal! 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 Me imaginaba que algo así va a pasar un rayo. Me lo imaginaba. Me podría agarrar el decir. No se puede así. Tiene aquí el modo Hardcore. Ándale. ¿Tú sabes que sigue esto? Wow. Ah, son clones. No. No. ¿Tú sabes que está trabajando? ¡Anda! ¡Ay, eso peo! ¡Anda! ¡Casi me mata la peletita! ¡No, esta bien fea! ¡No, esta bien fea! ¡Oh, aguantan un chorro de balazos! ¡Rayos! No se puede esquivar tantos a la vez ¡No, esta bien fea! No sé qué revista está pasando ¿Por qué me puede pasar? ¿Qué es eso? Ah, ok Están quedando coriones ¿Qué te salvará? Hombre Es de aquí a fuerzas No me dejan Ahí está ¿Y ahora qué? Cambio de personaje, voy con ella ¿Qué pasó? Yo no entiendo nada Orale Ah, se me olvidó ese ataque Ahora se volvió contra mí la guacareada No entiendo nada Ahí está Ah, no me dio Tiro un muñeco, pero bueno, ya no importa ¿Otra vez? Rayo, será al revés No, hombre, no me dio tiempo ¿Por qué? Bueno, yo le corro Vamos a matarlo, saco ¿En serio? ¿Qué quieres de...? No sé si crees en su guacareo porque si no me van a matar No, mejor ya estoy yo esta vez una vez ¿Por qué dispara? ¿Por qué dispara? ¿En serio? Córrela Esto nunca supo que hace Está bien chafa, ¿no? No lo entendí, se taque No lo sé si crees en su guacareo porque si no me van a matar Esta misión ya duró un chorro Pensé que iba a decir las dos, pero no Ya, abrata, esto queda puerta Ahí está, ¿por quién se abrió? Y así fue como se murieron todos Pero parece que todo esto no acaba Ni lo imaginaba Dale la cholla ¿Por qué se salió del tanque? No, es que no quiero que se acerque tanto porque... Ahí está, ¿qué es lo que se ha hecho? ¡Rayos! Ahora vienen de abajo. ¡Rayos! 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 Esa cosa no hace daño Es que las de abajo son problemas ¿Qué es eso? Pero apúntale bien Ahí está, por fin Yo no entiendo nada Misión más larga Ya me la pasé Creo que sí Bueno, Q Este vato con su tanque todo destruido en calzones Pero según yo vi a niveles bajo el agua ¿Por qué no es una serpiente acá? Nunca pareció No parece que va a ser tan larga la última misión Ahí está el vato hacen DJ El EG ¿Por qué no es un vídeo? ¿Por qué? ¿Josotros? Q